Hola Cibernauta, estás en el curso de programación con C Sharp Básico creado en www.videoguiontutoriales.net Bien Cibernauta, en esta oportunidad vamos a crearnos un programa que tenga que tratar sobre la conversión o cast de tipos de variables Como sabemos, la conversión o el casting es algo que lo utilizan muchos de los lenguajes de programación El casting significa simplemente cambiar una variable que tiene un tipo a otro tipo Por ejemplo, una variable de tipo entero puede ser cambiada a tipo float o a tipo decimal Una variable de tipo decimal o float puede ser convertida a tipo entero Eso es lo que se conoce como el proceso de casting o de conversión de tipos También hay otro concepto que se aplica, que es el concepto de boxing Pero ya eso es con variables de tipo objeto que pueden almacenar cualquier tipo de valor Vamos a ver de todas formas en este video tutorial como se hacen los dos procesos de conversión Primeramente vamos a comenzar con el casting y luego iremos con el boxing Vamos primero a crearnos un nuevo proyecto Ok Como sabemos, ya es una aplicación de consola Y aquí vamos a colocarle Ejemplo Guión bajo casting Le damos aceptar Y esperamos que nos cree el proyecto Vamos a hacer unos ejemplos de conversión simple Supongamos que aquí en nuestro método principal Comenzamos Tenemos una variable entera que se va a llamar valor Vamos a declararla así de esta manera Como sabemos, podemos asignarle un valor directamente Supongase que sea valor 20 Aquí le estamos creando una variable entera con valor 20 Ahora queremos convertir el valor de esta variable Ok Antes vamos a pasar un mensaje Console.writeline Que nos diga el valor de la variable Colocamos es de Y aquí como siempre Colocamos valor Y lo transformamos a toString Muy bien Ahora aquí viene el proceso de conversión El proceso de conversión Lo habíamos hecho antes Con la propiedad parse Ok Entonces Suponiendo que deseamos Convertir entonces El valor Entero A valor float Que tendríamos que hacer Bueno Declarar la variable float Declarar una variable float Que podemos llamar Variable Ok Y Vamos a colocar float Punto parse Como hemos hecho Hasta ahora en los ejercicios previos Le pasamos como parámetro El string El string Un string Que sería Valor ToString Valor Punto ToString Ok Entonces aquí Tenemos La variable Convertida Convertida Vamos a hacer Lo siguiente Vamos a colocarle aquí Console WriteLine El valor De la variable Decimal Es de En este caso En este caso Sería Variable Variable ToString Vamos a ver Como funciona Esto Con un Console Punto Readkey En un primer momento Vamos a ver Como funciona Con el parse El casting Con el parse Ok Tenemos El valor De la variable Entera Es de 20 El valor De la variable Decimal Es de 20 O sea Hizo Bien La conversión Ok Acepto La conversión Antes De pasar Al casting Normal Que tiene El C Sharp Vamos a colocar Aquí La variable Decimal Con La propiedad Parse Entonces vamos a ver Ahora Como se declara Una variable Pero por medio De la conversión Normal Por el casting Normal De C Sharp Vamos a utilizar Otra variable Que vamos a llamarla Casting Así de esta manera Casting Pero nos va a traer Vean como funciona La conversión De la siguiente manera Dentro de paréntesis Colocamos Float Y al ladito Le colocamos La variable A convertir Que sería Valor Punto y coma Entonces ahora Tenemos que Traernos Este mensaje Ya hicimos La conversión Ojo Este nombre Casting Es el nombre De la variable Float Ok No es el proceso Como tal El valor De la variable Decimal Convertida Convertida Es de Y aquí le colocamos Casting Vean que es el nombre De la variable Ok Casting Si utilizáramos La misma variable Que utilizamos En este proceso Variable Estaríamos Reutilizando La variable Que ya definimos Ok Ejecutamos Entonces ve El valor De la variable Entera Es de Veinte El valor De la variable Decimal Con la propiedad Parts Es de Veinte El valor De la variable Decimal Convertida Con el procedimiento De C Sharp Es veinte O sea Ya tenemos El tipo De la variable Ok El tipo De la variable Ya convertida Ya en el Próximo video Vamos a ver Como podemos Ver El tipo De la variable Bien Ahora vamos a hacer El proceso inverso Supongamos que Queremos Ahora Colocar aquí En donde va Float Donde va Int Colocamos Float Y valor Sería entonces Dieciocho Punto Cinco Como es una variable Float Tenemos que colocarle Una F Ok Colocamos aquí El valor De la variable Decimal Es de Colocamos Valor ToString Aquí vamos a Declarar la variable Entera Int Y vamos a colocar aquí Int Tiene también el mismo valor Parse Y aquí colocamos El valor de la variable Entera Con la propiedad Parse Ya la tenemos Allí Y en el casting Vamos a hacer Lo mismo Solo que en vez de Float Vamos a cambiarle El tipo A Int Y colocamos Ent Ok Aquí ya no sería Decimal Sino sería Entera Ok Hicimos los respectivos Cama Vamos a eliminar Aquí esta parte De El Parse Que tenemos acá Para enseñarte Directamente Un Caso Que sucede Cuando se hace La conversión Aquí Con El casting Normal De C Sharp Tenemos entonces Dos mensajes El valor De la variable Decimal Y el valor De la variable Entera Convertida Vamos a ver Cual es Ese Mensaje Que da Mira De Cibernauta En un primer momento El valor De la variable Decimal Es 18,5 El valor De la variable Entera Convertida Es de 18 El toma La parte Entera Nada más Ok Veamos Si Le subimos Aquí un decimal Que sea 7 Volvemos A ejecutar Y ve El sigue Tomando La parte Entera Cuando Hace El casting O sea No ignora La parte Decimal Ok Entonces Esos son Algunos detallitos Que tenemos Que conocer Y estar A la hora De elaborar Nuestros programas En C Sharp Ok Entonces En el próximo video Vamos a ver El otro Ejemplo Que es Trabajando Con objetos Que es Lo que se conoce Como Boxing Nos veremos Entonces En el próximo video Tutorial Trabajando Trabajando Gracias por ver el video.